Música Muy buenas gente de youtube, estamos aquí por un nuevo video para este canal Y esta vez vamos a dibujar a Vegeta en su fase Super Saiyajin azul En modo Dios, claro Lo primero que haremos es comenzar con un boceto muy simple Y bueno, primero trazando una línea por la mitad Y luego un boceto muy simple como hacemos en todos los videos Primero dibujaremos el rostro, como se puede decir, el contorno, perfil En un plano de tres cuartos más o menos Y el ojo izquierdo lo haremos más pequeño que el derecho Debido a la perspectiva Luego iremos bajando poco a poco la nariz Que ya era muy pegado a los ojos Debido a que la boca será muy grande Ya que está haciendo como un tipo de gesto gritando Al momento de convertirse en... Está tratando de elevar su fuerza según el dibujo Luego dibujaremos solo los gestos rasgos de la cara Para dar un poco más de estilo al dibujo Y aquí iré corrigiendo unas partes de los ojos Pero vi que no me ha quedado bien Y lo pospondremos para un poco menos después Luego bajaremos, seguiremos bajando Y dibujaremos el cuello Y luego calcularemos más o menos los hombros dibujando dos círculos Y los iremos formando Como pueden ver en pantalla Primero hacemos los círculos Y luego voy formando el brazo derecho Bajaremos primero por el bíceps Ahí lo dibujaremos bien Haciendo que se note claramente la parte del músculo Y luego por el trips Luego el codo Y finalmente el guante En la parte del guante Se podrá observar que Está haciendo una forma de puño Pero no para golpear Sino como siempre lo hacen Al momento en que se están convirtiendo Luego simplemente tocará ir agregando un poquito de detalles Pero no completamente Luego, hecho esto Seguiremos dibujando la armadura Que no es muy complicado Ya que solo son unos pocos trazos Y son muy sencillos Ya que solo hay que seguir siguiendo algunas formas básicas Como rombos, cuadrados, rectángulos y eso Ya, una vez terminado la armadura Empezaremos a dibujar el pantalón Que solo serán dos líneas Y ya Y luego el otro brazo Dibujaré primero el codo Y luego dibujaré el hombro Igualmente como una especie de círculo Y luego dibujaremos por el bíceps Luego dibujaremos el guante El último guante Que sería de la mano izquierda Igualmente haciendo un puño Pero no indicando en su forma de golpear Sino que está indicando claramente Su transformación Por último Solo quedaría dibujar el cabello Y agregar unos pocos más de detalles Pero eso ya lo estarán viendo en el video Mientras tanto Digo otra cosa Eh, sí No he subido el video Mucho tiempo Debido a Que no he podido editarlo Y quería que quedara también Bien para Y ahora sí Seguiré haciendo más videos Porque Quería ver si es que podía editar Con Con El ordenador Pero no valía Así que Actualmente estoy editando Con el celular Y veo que me está dando Un buen resultado Como lo he hecho En todos los mis videos Así que Lo seguiré haciendo así Y si les gusta este video Denle like Y siempre pueden compartir Seguir activar la campanita Ya que ahora sí voy a subir Tratar de subir videos más seguidos Aquí borré El prostro Porque Pensé que me quedó muy feo Y Y no se parecía a Vegeta Sinceramente Entonces borré Y le di Otros tipos de expresión Y me estaba olvidando De dibujarle Estos rasgos En el cabello Así que Les hice como unas líneas Que pueden ir a lazar No es necesario Que las hagan idénticas Solo que vayan Directo Al En dirección del cabello Luego Utilizaré Unos distintos Distintas puntas De lápices Para repasar El Contorno del cuerpo Y para esto Utilice un esfero De punta 0.5 Que es el más ancho Que tenía Tengo 0.5 0.3 Y 0.2 Y 0.1 Creo Ya Entonces esto Para la armadura Y los brazos Utilice esa punta 0.5 Ya para los guantes Utilice una punta más delgada Que es 0.3 Y los delineadores Que estoy utilizando Son Los que ya indiqué En el video De mis materiales Para dibujar Y son Son muy chéveres Esos dibujos Estos Rapidógrafos Lo saben decir aquí Y listo Y para la cara Utilizaré Una punta 0.1 O 0.2 Ahí mezclando Variando Respecto a los rasgos Por ejemplo En los ojos 0.1 Y así En los lugares Que hay más detalle Punta más delgada Y en los más fáciles Punta más gruesa Para que dé un poco Más de detalle Ya Y luego los otros rasgos Punta 0.1 Listo Para la piel Comencé dando unos ligeros toques Con un color durazno Así bien siempre De cualquier pintura Color de pintura Así pasando bien suave Y luego con un marcador Igual de color durazno Así color piel Las sombras Y con la misma pintura Cerca de las sombras Que hice con el marcador Fui asentándolo un poco más Para la parte de la boca Un color rosado Un color coral Y rojo Y negro Para Para dar las sombras adecuadas Lo mismo iré haciendo Por el cuello En lo que hice En la parte del rostro Y listo Luego seguiré pintando La armadura Que será Utilizaré unos colores Amarillo Dorado Y No No ocuparé el negro Bueno no quedó tan bien El resultado con el negro Así que solo ocupé el dorado Y el amarillo Y fue dando unos pequeños toques Así combinándolos Hasta ahí Que ya quedó más o menos Como me gustaba Igual En este video Seguí activando Utilizando la técnica del papel Que es Que esta me sirve Para ir difuminando Para la parte de los guantes Utilicé un celeste Medio claro Combinado con un gris Para que se note Más o menos La aura Que es de color celeste Pero Vi que era mucho celeste Así que Mejor decidí Ponerle solo un gris Eso les aconsejo Que no utilicen mucho el gris Porque Los guantes son blancos Y la aura es brillante Así que no debe Según En mi opinión No debe quedar muy brillante Debido a que Muy oscuro No debe quedar muy oscuro Debido a que La El aura Es muy brillante Y por esto Las zonas que son muy claras En la armadura Y en el cuerpo Deberían quedar así Normales Lo mismo utilicé La misma técnica Que utilicé Para la parte de la armadura Y como pueden ver Casi ni se nota El color Brateado Para la parte del saco Se podría decir O de la Aropa que ven dentro Que es de color azul La pinté todo De color azul Un azul normal Y lo aplicé con el papel Luego con un marcador Azul Bien fuerte Lo hice las sombras Y como vi que La pintura era muy clara Le pasé varias veces La pintura azul Para que quedara Un poco más oscuro Y las sombras quedaran mejor Y fui utilizando La técnica del papel Varias veces Y con el borrador Fui dando unos pequeños toques En los lugares de luz Y eso hice en toda la armadura Con el papel Para que me quedara bien Y como es solo un difuminado Los que La parte de pintura Que se va por afuera Es sencilla de borrar Fácil con el lápiz Para el cabello Una pintura de color celeste No es más Es más que suficiente Fui dejando Esos trozos blancos Para la luz Y luego los pinté De color celeste Pero un poco más bajo Y los repasé también Con el papel Y luego el borrador Para que note Esos pequeños toques de luz Esto hice con todos Los mechones del cabello Claro Que no La posición de la luz No irá Todos en la misma dirección O sea En la misma posición Sino que variará Lo mismo hice Esto se hace con Las cejas Y los ojos Aunque sentándolas Un poco más Pero igual Así que da Un gran resultado En la parte Bueno En toda la parte Luego En el cabello Unas sombras Con el color azul Que utilizamos para la ropa Y listo El papel y ya Luego dibujamos un aura Con la pintura azul Nada más Y luego con un marcador Amarillo Lo pasamos por el contorno Para que se note Lo que es brillante Y luego Con la pintura azul Vamos dando Unos pequeños toquecitos Así No muy fuerte Para que de afuera Vaya oscuro Y así adentro Hacia el cuerpo de Vegeta Más blanco Y fui sacando Un difuminado De las pinturas Para que quedara Un mejor resultado Luego por fuera Un color negro Para que Diera un efecto Así más interesante Y no quedara En un color vacío Y lo mismo Fue utilizando Un difuminado Con el papel Y listo Luego simplemente Lo que hice Es con unos toquecitos De corrector Darle para un diseño Del aura Y eso sería todo Este diseño Este dibujo Me gustó mucho Y este sería Nuestro grandioso resultado No olvides darle like Suscribirte Y si quieres Activa la campanita Para que recibas Notificaciones De cada cuando suba video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!